Jason Derulo es la más reciente estrella del mundo del entretenimiento y la cultura pop que se une a esta estela de personalidades que están abogando por un entendimiento, por un consenso y que nosotros los dominicanos tenemos que entender que los vecinos también necesitan esa bendita agua, etc. Verifique de Jason, yo no conocía a este artista, veo que su canal de YouTube tiene más de 20 millones de seguidores, lo cual me da a entender a mí de que se trata de una figura establecida, al menos en esta época hiperconectada, porque tener en YouTube 20 millones de seguidores, eso no es un asunto baladí. Veo también que su música es, qué sé yo, tecno pop o medio chill, en fin, música de esta época. Veo que sus videos tienen mucha inversión a nivel de puesta en escena, o sea que hay recursos detrás de Jason Derulo. Pero también veo que no es para nada una figura que esté conectada con sus raíces de la vecina nación, amén de que pregone, amén de que exteriorice a todo pulmón que le es descendiente de los vecinos. Pero ese aspecto es importantísimo, porque escuchar a una persona hablar en esos términos, sabiendo o infiriendo a uno que ese muchacho no sabe en verdad lo que es ser un vecino, ya por ahí usted puede como que comenzar a disentir. Pero el punto importante de este comentario es que usted adquiera conciencia de cómo se maneja la comunicación política, incluso en estos temas. ¿Para qué? Bueno, pues para que en lo adelante no se deje manipular por este tipo de ejercicios. Miren, este muchacho, Jason Derulo, en fin, el hace el video, es un video breve, da la impresión de que está leyendo y esos son dos factores que ya delatan que se trata de un asunto orquestado y no espontáneo. Es decir, la brevedad da la impresión que está leyendo. Yo no puedo afirmar al 100% que está leyendo, pero esa es la impresión que da. Entonces, cuando usted ve que se trata de un mensaje breve, es porque ese mensaje ha sido racionalizado para esta época. Fulano, tienes que hacer algo y ese mensaje tiene que durar no más de un minuto. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la audiencia de hoy día, el tiempo de retención promedio mínimo es un minuto. Tu mensaje va a ser de un minuto. Ahí se delata ya que eso fue guionado. Y ya el asunto aquel de que se lee, bueno, se lee porque le entregan un libreto, porque no quieren dejar al azar cualquier palabra que le surge espontáneamente que pueda distorsionar o alterar el mensaje. Su brevedad y que me parece que lo lee, es más, yo en mi fuera interno estoy seguro que lo leyó ese mensaje. Y que lo dice una persona que aunque desciende de los vecinos, a legua se ve que ese señor, si va a la vecina nación de Haití, él va a los lugares más exquisitos, a esos lugares en los cuales él no está en contacto con la gleba, a esos lugares que están lejos de la masa frugal. Bueno, en Haití frugal es más allá todavía, más para abajo. Y ese ejercicio, esa interacción le podría permitir a este joven artista ver exactamente qué es su cultura. Y digo esto porque cuando veo sus videos, incluso sus ademanes, la ropa que usa, o sea, es evidente que este muchacho está totalmente occidentalizado. Y esa nación de la cual él proviene por descendencia, su gran problema es que precisamente no ha terminado de hacer esto de cara a occidente. Miren para acá, esto, compenetrarse con occidente. Y con esto yo no estoy hablando de que ellos abandonen categóricamente sus raíces culturales. No, porque, por ejemplo, los hebreos mantienen intactas todas sus costumbres religiosas, sus hábitos domésticos en torno a sus creencias. Pero mantienen eso a la par que se han convertido en la nación más, bueno, una de las más desarrolladas de Oriente Medio. De Irán podemos decir lo mismo. De Arabia Saudí también. Y con esto demuestro de manera palpable que religión y ciencia, religión y tecnología no se aniquilan mutuamente. Pero ese es otro tema. Ese es otro debate. Ahora bien, señores, oigan bien. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clases en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo abajo del patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Yo me he ganado 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. ¿Por qué esto es peligroso? ¿Por qué ese supuesto ingenuo e innoble llamado que hace Jason Derulo es peligroso? Número uno, porque yo estoy convencido de que fue guionado. Y si fue guionado existe la posibilidad, la gran posibilidad, de que no obedezca a una postura personal de él, sino a que simplemente una empresa que trabaja comunicación política haya decidido contratar a un grupo, una playa de figuras del mundo del entretenimiento para tratar de fijar una postura mainstream sobre ese tema, de la cual usted se convierte en víctima en el momento que se deja manipular. Por eso es peligroso. Ah, el otro elemento es que apela a la empatía. Inmediatamente uno ve y dice, no, bro, este pendejo quiere manipularme. Este pendejo cree que yo soy un estúpido. Entonces, si es una postura de él, bueno, ya eso es un debate. Ahora, si es lo que yo entiendo que es, que es una campaña, por la brevedad, porque lo leyó y porque apeló a la empatía, pues ahí no hay nada que hacer. Ahí lo que usted tiene que hacer es protegerse de esas nimiedades, de esas peroratas que se exhiben tratando de tocar la sensibilidad. Sensibilidad, sensibilidad que no existe de aquel lado. Porque muchos vecinos, no todos, porque hay vecinos que son nobles, quizás, no sé si la mayoría, pero bueno. Imagínese usted, ¿usted cree que Barbecue, por ejemplo, quiere el mejor de los entendimientos posibles entre República Dominicana y los vecinos? No, Barbecue lo que quiere es brillar. Barbecue lo que quiere es el desorden, el caos, porque de eso él vive. Eso es lo único que él sabe capitalizar. Entonces, ¿ha tomado eso en cuenta Jason Derulo? Es más, voy más lejos. ¿Sabe Jason Derulo quién es Barbecue? Y si lo sabe, ha profundizado en esa figura. ¿Tiene noción en lo que significa que una nación civilizada trata de entrar en entendimiento con una que no lo es? Dígame, ¿tengo que seguir haciendo preguntas para hacer quedar mal al inverbe? Dígame, por vergüenza ajena, yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Siga usted. Dígame usted si es necesario prestarle atención a ese mensaje. Un mensaje que infiero que fue pagado. Se habrá ganado ahí 10 mil, 20 mil dólares. No sé. No sé. Ahora, lo que sí sé es que ese tipo de discursos lo que buscan es bajar esa defensa colectiva en alerta que actualmente tiene República Dominicana con toda la razón de ser. Señores, hasta aquí este comentario. Les recuerdo que tenemos un nuevo proyecto que es Foco Público. Voy a dejar en la descripción de este video el link para que se suscriban a Foco Público. nos apoyen con este nuevo proyecto de Resorte Media junto a Impolíticamente Correcto, el otro canal de Aneo y Santos, donde se cae el show y Terra. son cinco canales. Cinco canales en donde aprovecho para decirte que tu publicidad puede estar. Te garantizamos, oye esto, te garantizamos no menos de 1.5 millones de exposiciones por mes. Eso no lo vas a conseguir con ningún periódico, con ningún programa de televisión o radio. eso solo te lo garantiza la exposición en YouTube. Así que en el 829-741-361 puedes preguntar o consultar sobre nuestros planes publicitarios. nos vemos en el próximo capítulo. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo, pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño pílmico contáctanos en el 829 741 361 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de la